La carnicería El Gringo acá con Ariel. Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Por favor, un placer recibir. Estamos acá, venía a Fuerza Aérea. 33-42. 33-42. La gente, bueno, la gente de la zona, estamos acá en el que? Vale, a Meguino, ¿no? A Meguino Sur. Más de 35 años de trayectoria con las carnes, bueno, nos contamos detrás de cámara, tenés trayectoria con tu viejo, ¿dónde? Exactamente, sí, sí, la verdad es que hace 28 años que yo soy viejo, así que, bueno, de ahí salgo. Estoy yo solo, así que bueno, hace 28 estoy solo. Así que bueno, acá les puedo ofrecer la mejor carne de la zona, tengo cerdos, tengo pollo, el mejor asado de la zona, así que, bueno, cuando quieran, ya saben, pueden llegarse por acá. Contálele a la gente los horarios, ¿qué horarios los manejas? Y los horarios los manejamos de 9 a 3 y de 18 a 23, de lunes a lunes.